¡Tango! ¡Tango! ¡Soledad Pastaruti! Como sé que te gusta mucho el tango... ¡Adoro! Y siempre homenajeo también al folclore en cada uno de los recitales. Hoy se me ocurrió homenajear el tango porque el 11 de diciembre es el día del tango. Porque hoy se inauguró el monumento también. Así que para todos los tangueros, con mucho respeto... ¡Brillante! ¿Ya ves? El día no amanece... ¡Polaco! ¡Goyerechecán! ¡Date un tango más! Ya ves... La noche se hace larga... Tu vida tiene un karma cantar... ¡Siempre canta! Tu voz... Que al tango lo emociona... Diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz... Con duendes y fantasmas... Respira con el asma de un viejo abandonión. ¡Canta! ¡Cana! ¡Canta con arena! ¡Todos tienen la pena que malena no canto! ¡Canta! De jugar esta condena... De lastimar tu pena con su blanco abandonión. ¡Canta! ¡La gente está aplaudiendo! ¡Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor! ¡Canta! 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 ¡Canta!